Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es Akumonomi creadas por fans número 6. Ya sé que esta sección os encanta de corazón y siempre os la mostráis dejando todos un buen like, suscribiéndoos y tal, con comentarios y con apoyo. Así que por favor, espero que esta entrega no sea menos y por favor dejéis todos un buen like, os suscribáis. Y ya sabéis cómo funciona, vosotros dejáis vuestras Akumonomi inventadas abajo en los comentarios y yo pues las comento en el siguiente vídeo. Os recomiendo encarecidamente, como siempre hago también en los preguntas y respuestas, que aparte de dejar escrita vuestra fruta en comentarios, también os paráis un momento a dar like a Akumonomi y de otros nakamas que hayan escrito sus ideas, para saber cuáles son las mejores y que yo las comente en los vídeos. Así que sin nada más que decir nakamas, ¡comenzamos! Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar Luffy Shop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas, la primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. ¡Muchas gracias nakamas! Vamos con esta Kumo no Mi de Didak Komerma Quast y se llama Suisei Suisei no Mi. Es tipología y, en esto consiste su habilidad, fruta que te convierte en un hombre hecho de mercurio, lo que te permite, además de ser un usuario intangible, moldear tu cuerpo debido a la solubilidad del mercurio y por tanto endurecer o dar una textura más líquida a tu cuerpo. Por lo tanto poder apresar a tus enemigos con facilidad o repeler golpes. Además la toxicidad del mercurio permitirá poder intoxicar a los enemigos con facilidad. El despertar podría ser parecido al dedo flamingo, convirtiendo todo lo que tocas en mercurio y controlándolo a tu antojo. Bueno nakamas, esta es la fruta que más likes tenía, por lo visto ha contado con mucho apoyo por vuestra parte y queríais que la comentase en el vídeo. He de decir que no es una logia que me parezca nueva por así decirlo, o sea que si es nueva, Didak, yo no te quito la autenticidad de la fruta, pero sí que creo que lo he leído en muchos sitios la idea de una fruta hecha de mercurio. Es la primera vez que voy a comentar una de mercurio creo en el canal, entonces bueno, pues Didak es la tuya, pero creo que esta idea del mercurio es una que ya se ha barajado por los fans durante mucho tiempo. Siendo sincero, la he visto en muchos comentarios, ¿vale? Lo que no quita que tenga mérito que tú lo hayas escrito y vayas a salir tú en el vídeo, ¿vale? No pasa nada. En cuanto a la forma en la que lo has explicado y tal, me gusta mucho cómo lo has escrito, cómo lo has explicado, la forma lógica de decir las propiedades del mercurio, la solubilidad y todo eso. Me parece bastante guay. Me parece que sería mezclar los poderes de una logia intangible, con además la toxicidad de cualquier akumonomi de veneno, como puede ser Magellan o como puede ser Caesar Clown con algunos gases, entonces me ha parecido bastante original la forma de explicarlo. Me gusta bastante, creo que es un concepto que podría aparecer en One Piece y la verdad es que me ha molado bastante y creo que encaja siendo algo logia. Bien podría ser paramecia especial o podría ser una paramecia, porque en One Piece pues nunca se sabe cómo puede salir cada cosa, como a la Mochi Mochi, por ejemplo, que es paramecia especial. Pero bueno, Nakama, que en definitiva me parece una idea genial. Te voy a dar un 8, yo creo que la nota sería un 8, está bastante guay. Y nada, que dejéis en los comentarios vosotros qué penséis de esta fruta y qué penséis de las demás, además de dejar vuestras frutas escritas, Nakamas. Y nada, que un saludo para ti, Didac. Vamos con la siguiente akumonomi de Manta1ABCC y es Denden no Mi. Esta la he leído antes, eh, y me encanta, os lo aseguro, mirad. Tipo Zoan. Te permitiría convertirte en un Denden Musi. Esta fruta te permitiría interferir o cortar conversaciones que se estén dando a través de un Denden Musi. Me imagino que podría cambiar su apariencia y voz. A los de otro Denden Musi haciéndose pasar por un jefe de la marina o alguien importante. Y el despertar pues quedé como una incógnita. He de decir que esta akumonomi Zoan, pero que te convierte en un Denden Musi, para pelear no sé si serviría mucho, pero no sé por qué. La idea me ha encantado, no sé por qué, pero la he leído antes al descargarme los comentarios con más likes y eso, las mejores frutas que podrían aparecer en el vídeo, las que os puede parecer más interesantes. Y al leer esta, a mí por lo menos me ha parecido súper interesante. Y no sé por qué, pero se me ha venido a la cabeza que por poder sí que podría aparecer en One Piece un hombre o una mujer con una akumonomi tipo Zoan de un Denden Musi. Los caracoles estos que ya sabéis que se utilizan para, pues yo que sé, como transmisores de vídeo, como megáfonos, como teléfonos, como todo en One Piece. Es un poco pues, ¿cómo se hace esto con tecnología? Pues con Denden Musi en One Piece. Un personaje con una Zoan de estos con espionaje me parecería increíble, la verdad. Me parecería súper raro, pero también súper interesante. Así que no sé, me parece una idea muy original. Yo creo que te voy a dar un 9, porque no sé por qué manta uno ABCC, pero me ha encantado. Así que muchas gracias por el comentario y de verdad que me ha gustado mucho. Vamos con la siguiente fruta del diablo de Kolek Desert 5.4. Muy guapa tu foto de Itachi, pero he de decirte una cosa. Has dejado un comentario kilométrico. Voy a poneros en pantalla incluso las reacciones de los demás. Que alguien te dice, si Lufinomi elige esta, kumonomi para el vídeo, va a durar 30 minutos. Y tú mismo le contestas, creo que me emocionó un poco. Y luego ya pues Kike Maciasi de algo que es bastante frecuente que comenten en el canal. Te dice mucho texto con el meme de Yoda y todo. Así que para que veas la que has liado, poniendo una kumonomi tan tan larga, yo no voy a darte menos importancia que los demás. Vamos a leer de qué trata tu fruta. Pero eso sí, la segunda parte que has escrito con todas las habilidades y todo eso lo voy a dejar en pantalla para quien quiera que lo lea. Pero como entenderás en un vídeo no puedo dedicarle 15 minutos a leer todo y a explicar todo. Porque la verdad es que es muy original. La kumonomi me encanta como lo has explicado. Es muy original, pero ya te digo que prefiero dejarlo aquí, que la gente pause el vídeo y lo pueda ver. Así que vamos primero con la explicación. Y luego dejo las habilidades que has escrito. Y muchas gracias por tomarte el tiempo de escribirlas. La kumonomi se llamaría hokan hokan no mi. Creo que se pronuncia así. Significado hokan, que es una combinación de ho de yoki o hoki y kan de kikan. De la palabra hokikikan, que significa máquina de vapor. Yo hay veces que pienso que esto alguna vez me la estoy escolando y a lo mejor hokikikan significa soy tonto. Y lo digo en todos los vídeos porque me ponéis aquí palabras japonesas. Que yo no conozco de nada y ya sabéis lo que significa. Pero bueno, vamos a entender qué significa máquina de vapor por esta vez. Sería paramecia y el poder sería este. Luego de comer esta fruta, el usuario se convierte en una máquina de vapor viviente. Que funciona comprimiendo aire y vapor. Al usuario le crece una manilla en la espalda similar a la de los juguetes a vapor. La cual sobresale de su camisa del usuario automáticamente. Y todo su cuerpo se convierte en miles de mecanismos haciendo que el usuario se parezca un cyborg. Como los pacifistas de la marina. La mayor fortaleza de esta fruta es que luego de que el usuario le dé vueltas a su manilla. Lo cual lo puede hacer sin necesidad de hacerlo manualmente. Empieza a soltar vapor por todo su cuerpo al comprimir aire. Luego el usuario puede modificar los mecanismos de su cuerpo para hacer diferentes utilidades a voluntad. En resumen, el usuario puede modificar sus mecanismos para hacer cualquier utilidad de cualquier forma al comprimir aire. Luego de girar su manilla en la espalda. Aspecto, una manzana de color vino tinto con remolinos. Y las habilidades nakamas que como dice KolekDesser54, muchas gracias por tu comentario. Dependen de la creatividad del usuario. Aquí os dejo las habilidades para que podáis ver las nakamas. Porque este nakama se lo ha currado muchísimo. También habéis visto que lo habéis apurado un montón con muchísimos likes. Ya os digo, no voy a leer todas, se los dejo aquí para que las leáis. Pero déjame decirte KolekDesser que me encanta que hayas escrito tanto. O sea, encantar no me encanta porque no puedo pararme a leerlo todo. Desgraciadamente yo sí lo he leído, pero en el vídeo no quiero introducir todo. Pero he de decirte que me encanta la idea. Me parece una akumonomi muy interesante. Mínimo va a ser de nota un 8,5 o 9 porque me ha encantado la verdad. Creo que se uniría estas akumonomi que tienen que ver con el calor, por así decirlo. Akumonomi como la Atsu Atsu no Mil, la Meramera, la Mago Mago de Akaino. Todas estas que tienen que ver con el calor. La de vapor también podría estar relacionada con eso y utilizar ataques de vapor para quemar a sus enemigos, por ejemplo. Pero yo me la imagino, yo personalmente, no sé tú a qué personaje se la pondrías. Yo me la imagino por lo menos en un constructor de barcos o algo de eso. Que utiliza estas utilidades como tú dices, como para mover barcos. Estando él de timonel o algo de eso, estando en la sala de máquinas por así decirlo. O eso, simplemente un constructor de barcos o un reparador de barcos o alguien como Frankie con esta fruta. Tal y como dices tú, sería como un cyborg. Molaría mucho, así que nada, Collect Desert 54, muchísimas gracias por tu comentario, por tu Akumonomi. Y nada, gracias. Vamos con la siguiente de Rwonder y es Saizu Saizunomi, tipo paramecia. Permite afectar el tamaño de lo que sea que toque, ya sea encogerlo y agrandarlo. El despertar sería afectar al tamaño de seres vivientes. El cambio en humanos no es permanente, mientras más notorio sea el cambio, menos durará. Pongámosle unos 5 minutos. También puede usarla en él mismo. Incluso convertirse en algo más grande que un Oars. Bueno, momentáneamente. Imagínense al usuario de esta fruta convirtiendo las espadas de Zoro más pequeñas que un lápiz. O que Luffy lo ataque con el J.R. Thirst. Y este le encoja la mano, o agrande la suya, el triple que la de Luffy. Me parece muy interesante a Nakama Rwonder. Creo que esta Akumonomi sería como la de Jaguar Libon y con edad. Simplemente que cambiándolo en la edad por tamaño. Que pueda cambiar el tamaño a menor o a mayor de todas las cosas. De objetos... Algo parecido a lo que hacía Beardly World en... Beardly World o algo así se llamaba en la película de 3D2i. Una Akumonomi que es diferente a esta, pero sí que también aumentaba el tamaño de los objetos durante un tiempo. Y que estaba bastante guapa. Sería parecida en ese sentido la Saizu Saizunomi que tú comentas. Me gusta mucho la idea. Es una idea sencilla. Igual que la de Jaguar Libon y de cambiar la edad. Pues simplemente cambiar los tamaños. Me gusta bastante. Creo que se merece por lo menos un 8. Y nada, que me ha gustado bastante y muchas gracias por comentar. Creo que se le podrían dar muchísimas utilidades. Haciéndote gigante durante un momento para pelear. O el despertar que fuera a cambiar tu tamaño durante más tiempo. O simplemente hacer mucho más pequeños a tus rivales y aplastarlos. Así que en definitiva, una buena Akumonomi. Ahora vamos con la Akumonomi de FG17. Y es Ainomi. O Ainomi imagino. Fruta ceniza ceniza. Tipo Logia. Esta fruta permite al usuario convertirse y controlar la ceniza. Pudiendo quemar y asfixiar a los enemigos. Me parece que este será el mejor comentario del vídeo seguro. Porque es que madre mía. Has resumido toda la fruta. Con el nombre, el tipo y tal. En solo una frase. Serías el enemigo de Collect Desert 54. De antes. Y con esto no quiero decir que tienes la mejor fruta porque la has sintetizado mucho. Y Collect Desert no mola su idea porque la ha explicado mucho. O la suya mola porque la ha explicado mucho más y ha puesto más texto. En cualquier caso no tiene que ver con el texto que incluyas. Si pones más texto pues te lo has currado más obviamente. Y las explicas más. Y explicas más tu Akumonomi y ya está. Y no me dejas tanto a mí la imaginación. Pero le das más sentido a tu Akumonomi. Pero en este caso también me gusta mucho el comentario de este Nakama que estés viendo, Daniel. Porque sintetizarlo tanto también me ayuda a mí mucho a leer todos los comentarios. A buscar cada Akumonomi que me ha gustado, que he puntuado. Y decir, vale, pues esta puede gustar a la gente en el vídeo. Entonces tanto el comentario de Collect Desert 54 como el de este chico, Daniel, me ayudan mucho. Tanto que os lo ocurrís muchísimo como una frase sintetizada así. Para que entienda el funcionamiento de la Akumonomi y ya está. Y sin poner muchos más elementos. Pero están bien los dos, ¿eh? Y vamos con esta ceniza. Ceniza no mi. O ai no mi. No sé cómo sería. Ash. Creo que también significa ceniza en inglés o algo así. O en japonés ya ni idea. Estamos viendo que esta es otra logia. Y me parece muy interesante esta Akumonomi. No sé si en algún momento he comentado algo sobre alguna Akumonomi de ceniza. Me suena que sí. Si no te voy a decir que, bueno, que sería una logia de convertirse en ceniza. Controlar la del suelo. La de todos los lugares en definitiva. También pudiendo quemar. Según dices. Yo no sé cómo funcionaría eso, la verdad. Si las cenizas estarían en llamas o simplemente son el polvo, por así decirlo. Y asfixiar a los enemigos que eso sí que se trataría del polvo. Me parece una Akumonomi increíble, original, que podría aparecer en la serie. No sé si la he comentado alguna vez. Me suena que sí. Y bueno, que en definitiva me ha gustado bastante. Así que le voy a poner un 8. Vamos con esta Akumonomi de Benjamin Andrés. Y es fan fan no mi. Es tipo Zoan como la Ito Ito. Y su poder es suscribirse al canal de Luffy no mi indefinidas veces. Y tener una velocidad de comentar sus vídeos comparable a la de Borsalino Kizaru. Lo que es muchísimo. Despertar. Lograr que te dé corazón en el comentario. Que además te lo responda. Y te dé un saludo en un vídeo. Ja ja ja. Saludos crack. Siga así. Un poco de humor no le hace mal a nadie. Y tienes razón Benjamin Andrés. Está claro que esta Akumonomi es por hacer la broma del comentario. Pero tienes razón. Un poco de buen humor y un poco de desgracia no le hace mal a nadie. Así que muchísimas gracias por tu comentario. Entiendo que esto no es una fruta. Pero me ha hecho gracia el comentario. Y quiero que sepas que lo he leído. Ahí tienes tu corazón. Y nada. Que te invito como a todos a dar like a las frutas de otros nakamas. Para que pueda escoger las mejores. Tal y como han hecho con la tuya. Así que nada. Un saludo Benjamin. Y vamos a terminar con la fruta de Rainook. Que se llama Kakikomi Kakikomi no mi. Fruta de reescritura reescritura. Sería para Mecia. Y tal y como dice Rainook. Esta fruta es capaz de crear o modificar cualquier cosa a través de escribir o reescribir. En el caso de crear algo. El usuario solo tendría que escribir algo en un papel. Y este se transformaría en la palabra que escribió. Un ejemplo sería que si el usuario escribe en un papel la palabra espada. La hoja de papel se transformaría en una espada. En el caso de modificar. Solo tendría que escribir algo en el objeto. Por ejemplo en la espada. Y este se modificará o transformará. Por ejemplo. Que el usuario coloque en una pared una hoja de papel. Que tenga escrita la palabra puerta. Y en la pared aparezca una puerta. La modificación también podría usarse en recuerdos. Un inconveniente con esta fruta. Es que el usuario siempre necesita tener algo para escribir en su poder. Esta komonomi me parece muy muy interesante. Creo que está relacionada un poco como kanjuro ¿no? Podemos decirlo. Se parece un poco a los dibujos de kanjuro. Pero con escritura. Lo cual me parece también interesante. Bastante interesante. No necesitas saber dibujar. Ni saber diseñar objetos. Ni estructuras. Para crear cosas. Simplemente tú irías puerta. E imagino que con tu fruta. La kakikomi kakikomi no mi. Pues entonces ya saldría lo que yo creo que el usuario se imagina como una puerta. O el concepto que él tiene de puerta. Imagino vamos. Si haces una espada. Pues saldrá la espada que tú quieras. O el concepto que tenga la espada. Y cosas así. No como la de kanjuro que sale lo que dibujas. Me parece una komonomi muy muy interesante también. Creo que se merece un 8 de nota. Está genial. Como todas las que enviáis. Y creo que esta komonomi me la imagino yo en un villano de One Piece. No sé por qué un villano. Como el líder de una. El líder o el capitán de una banda pirata. Que sea malvado. Un villano de saga. Por así decirlo. Un villano de arco. Y no sé. Me la imagino haciendo lo que has dicho tú. Creando una puerta para entrar para algún sitio. Intentando asesinar a alguien. O con sus malévolos planes. Creando cosas. Peleando escribiendo espada. Luego venga no sé qué. Pistola. Así muy rápido. Estaría muy guapo la verdad. Si tú lo imaginas. Si tienes imaginación. Que eso se trata este vídeo. De utilizar nuestra imaginación. Tanto vosotros para crear la komonomi. Como también luego al ver el vídeo. Para imaginar qué se podría hacer con esa komonomi. Si sale en la serie. Es muy interesante. Así que yo de esta me imagino que se tendría una cosa muy guapa. Me la imagino en un enemigo. Como por ejemplo. De por ejemplo Hunter x Hunter. Aunque sea otra serie. Me la imagino como en Kroll o Lucifer. Por así decirlo. No sé por qué. Me la imagino así. Me ha venido a la mente. Y me ha molado. Así que nada Nakama. Que me ha encantado tu fruta. Yo creo que tienes un 8. O lo vamos a subir a 8 y medio mejor. Y no le pongo 9. No sé por qué. Pero si me la imagino como me la imagino yo. Venga un 9. Un 9 está genial. Y tu fruta mola un montón. Me la imagino así peleando rápido. Escribiendo cosas. Pin pan pin. Y saliendo elementos ahí escritos y tal. Y me mola bastante. Así que ahí tienes un 9. Y muchas gracias por comentar. Rainook. Y ahora sí vamos a terminar con la Supo Suponomi. De Anthony Gomez Tamarez. Significado. El nombre proviene de la palabra Suponji. Que significa esponja. Sería tipo paramecia. El usuario sería capaz de absorber las características de las cosas que toca. Es decir. Se transformaría en dicho material. Si toca a otros usuarios de Akumonomi. Puede copiar las habilidades de estos. Solo puede copiar una habilidad a la vez. Y cuando toca a un nuevo usuario o un nuevo material. Su antigua habilidad copiada desaparece. Ojo. El usuario debe aprender a controlar la Akumonomi recién copiada. No es que la copia y la sabe utilizar automáticamente. Despertar. Puede transformar cosas de su entorno al tocarlos. Del material. O poder copiarlo. Claro está. Si el usuario de Akumonomi al que se le copia tiene su despertar. Este también es copiado. Bueno. La cama me parece una Akumonomi bastante interesante. El concepto de la esponja. Por así decirlo. Pero esponja a nivel conceptual. De que absorbe cosas y las puede utilizar. Absorbe características de lo que toca. Imagino que si toca un diamante será tan duro como un diamante. Aunque tú has tirado más por el concepto de copiar Akumonomi. Lo de copiar habilidades. Copiar Akumonomi. Ya sabéis. Como por ejemplo. Kurohige. No es que copia habilidades. Pero ha robado los poderes de una. Por así decirlo. De la Gura Gura. O como por ejemplo. All for One. Un villano de Boku no Hero. Que copiaba habilidades. Y tenía varias y tal y cual. El concepto de utilizar o copiar habilidades de otros personajes. Está muy 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 gastado yo creo. Eso no quita que tu Akumonomi sea mala. Porque no es solo copiar habilidades. También copia características de personajes. De materiales y tal. Lo que le hace más original. Por así decirlo. Y mola. Creo que la parte de copiar habilidades. Como Akumonomi. Y eso. Se ha hablado ya 50.000 veces. Lo que no quita que molaría. Obviamente molaría Nakama. Y no te estoy echando la peta. O sea. La Akumonomi está guapa. Si no no estaría en el vídeo. Y creo que sí. Que con esta Akumonomi. Se podrían hacer grandes cosas. También me la imagino en un villano. Y también me recuerda a un chico. De la clase. Que no es la de Midoriya. Y esto en Boku no Hero. Que también copia habilidades durante un minuto. O algo así ¿no? O que puedo copiar una durante un momento. Y luego. Si toca otra persona copia otra. Algo así. No sé. Me recuerda también a esa. Pero vamos. Que la Akumonomi. La Supo Suponomi. Que has creado. Me gusta bastante. Y nada. Te voy a poner un 8 por lo menos. Así que nada. Muchas gracias por comentar. Anthony Gómez Tamárez. Y nada Nakamas. Hasta aquí llegaría el vídeo. Espero que os haya encantado. Por favor dejad todos un buen like. Para que haya más entregas de esto. Que sé que os encanta esta sección. Así que todos a demostrarlo con un buen like. No creáis que vuestro like no es necesario. Siempre es necesario. Ayuda mucho a apoyar el canal. A hacerme entender que vídeos os gustan más. Así que si has llegado hasta aquí. Por favor suscríbete. Y por favor deja un buen like. Te voy a dejar aquí a la derecha el botón de suscribirte. Para ponértelo aún más fácil. Ya sabes lo que tienes que hacer. Dos clics. Y ya estás en mi tripulación. Y aquí a la izquierda te dejo una lista de reproducción. Con todos los vídeos de Akumonomi. Creadas por vosotros. Que os parecen súper interesantes siempre. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo Nakamas.